Son luz, son vida, amor, amigas Son la fuente de vida que Dios creó para darlos la luz del sol Son tiernas, son bellas, vaso frágil, luna llena El complemento perfecto de la creación, ¿por qué no cuidarlas como una flor? No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que duelen Por una como ella estamos hoy aquí No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen Por una como ella estamos hoy aquí Bien, Dios les bendiga, pues estamos finalizando ya lo que fue el evento Por Amor a Mi Familia Celebrando a la mujer y nuestra hermana Sandy, verdad, que fue una pieza clave en este evento Con su participación, hermana, ¿qué nos pudiera comentar para compartirle, verdad, que nos va a estar viendo Sobre lo que fue este evento? No, pues primeramente gracias a Dios que me permite una vez más seguir compartiendo De la esencia de la mujer y gracias a la sociedad de padres Y a AME, el ministerial y a los pastores que me toman en cuenta para seguir avanzando Diciéndole este mensaje a la mujer del valor que tiene su vida Y pues es un, ahora sí que es una victoria Estaré precisamente en esta plaza que fue dedicada para Juan Gabriel Un ícono de Ciudad Juárez Y que ahora Dios nos permite pisar, pisar nuestros pies, verdad Y tomar esta tierra para bendecir a Ciudad Juárez Para bendecir a toda la mujer Creo que este evento, pues marcó un antes y un después Y marcó este, sobre todo, la influencia que tiene la mujer Así es que yo las invito, mujeres de Ciudad Juárez A que sigamos avanzando, tomadas de la mano de Dios Y siendo victoriosas en donde Dios nos pone Derramando de nuestra esencia a los pies de Jesús En nuestra comunidad Mi hermano, muchas gracias por esa participación que tuvo con nosotros Y pues esperamos para la próxima poder también contar con su participación Claro que sí, siempre que me llamen Aquí está Sandy García Derramando mi esencia a los pies del Señor en Ciudad Juárez Gracias hermana, Dios le bendiga Dios le bendiga, gracias Delicadas, amadas, rosas rojas tan enamoradas Son la fuente de vida que Dios creó Para darnos la luz del sol Son tiernas, son bellas Vaso frágil, luna llena Bien, Dios le bendiga, pues estamos concluyendo el evento que se realizó Por amor a mi familia, aquí está nuestro hermano Marcos Cruz ¿Verdad? Pues manda unas palabras para finalizar el evento que se realizó aquí en la plaza No, pues agradecido con Dios primero porque nos dio la oportunidad de realizar este evento Estamos como Sociedad de Padres de Familia aquí en Juárez Buscando la manera de revalorar a la familia Y hoy le tocó a la mujer Esa mujer que se para a las 4 de la mañana Se va a trabajar, regresa a las 5, hace la comida Y todavía ayuda a sus hijos en la tarea con la educación a distancia que vivimos Entonces tenemos que revalorar a las mujeres Dice la palabra de Dios que la mujer sabe edificar su casa Así que todo este programa fue exclusivamente para ellas Para que realmente se den cuenta que son parte fundamental de nuestras vidas Pues gracias hermano por esa iniciativa, verdad De emprender este proyecto Y pues de ser parte de él De trabajar Y estamos, verdad, para seguir con el que viene Y agradecer por la vida de mi pastor Que siempre está ayudándonos con los spots y todo Lo que es publicidad Así que bendigo también su vida Es parte también Él es parte también de este evento Así que muchas gracias pastor Y gracias a todos No, no, Dios me lo bendiga Dios me lo bendiga Y ahí estamos Gracias Gracias No haga la violencia A las mujeres No corten sus alas Deja que sueñen Por una como ella Estamos hoy aquí Delicadas Amadas Rosas rojas Tan enamoradas Son la fuente de vida Que Dios creó Para darlos la luz del sol Son tiernas Son bellas Vaso frágil Luna yema Dios les bendiga Pues aquí estamos concluyendo Lo que fue el evento Por amor a mi familia Celebrando a las mujeres En esta plaza Verdad Llamada Juan Graviel Y aquí está nuestro hermano Presidente de Ame José Morales Hermano unas palabras Para concluir este evento Hermano pues para nosotros Fue todo un éxito Todo un éxito Este evento Y fue una grande bendición Gracias a todos Los que colaboraron A la licenciada Graciela Espejo Al maestro Marcos Cruz Que trabajó arduamente Y a cada uno de ellos Les agradezco Grandemente A todos A todos los que trabajaron A los que ayudaron A los que apoyaron Porque este evento Fue de grande bendición Y tocó muchos corazones Felicidades Por este día Por esta oportunidad Que el señor nos brinda De estar De podernos Reunir Y que no sea la Última Sino que sea la primera De este nuevo comienzo Que tenemos Así que gracias Con la oportunidad Pues más que nada Más que nada Hermanos Celebrando a la mujer Que sería el hombre Sin la mujer Que seríamos sin la mujer Lo más preciado Lo más amado El señor nos dice Que las tratemos Como vaso frágil Y pues bueno Vamos a retomar Esa palabra del señor A seguir las tratando Como vaso frágil Gracias Dios les bendiga Nuestra flor Esa palabra del señor Esa palabra del señor Que había llegado Mire que David alzaba y aun otros se potentan. De acuerdo, hermano, para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Machácalo, machácalo, machácalo . Para machacarle la cabeza al diablo, se necesita el poder de Dios. Bachácalo, bachácalo, bachácalo con el Señor, bachácalo. En medio de él llora, llegó un ser divino, a mi alma sedienta, me dio agua, amo viva. Acuérdense que las mujeres juarenses somos como la semilla de mostaza que habló nuestro creador. ¿Qué dice la Sagrada Escritura? La mujer valiosa vale más que las perlas. La mujer que tiene piedad, que tiene amor, que acompaña, esa es más valiosa. Es una alegría, es una alegría ver que pastores jóvenes se están levantando con allingo, con alegría, con gozo y ver a estos jóvenes que vienen echándole ganas. Ciudad Juárez necesitamos eso. Yo nací aquí en Ciudad Juárez, he crecido aquí y gracias al Señor he estado de pie luchando por cada uno de ustedes. Déjame abrazarte hoy, este día, lo necesitas. Déjame acariciar tu corazón, hija mía, amada. Eres mi tesoro especial. Cuando nadie mira y reconoce todo lo que tú haces, yo te miro, hija mía, y yo me deleito en tu servicio, y tengo recompensas para lo que tú haces en mi reino. Cobre ánimo tu corazón. Solo te pido que avives el don de Dios que está dentro de ti, porque del norte, del sur, vendrán camellos cargados de bendición para ti. Porque eres administradora de las riquezas de mi reino. Yo te escogí a ti para esa labor, porque yo conozco tu corazón y sé que nunca te olvidarás de mí. Dile a todas las mujeres de Ciudad Juárez que hoy están caídas, que yo las levantaré, como lo hice contigo. Diles que yo defenderé su causa, cualquiera que fuera. Por favor, no te detengas de hacer mi obra en la tierra. Dios los bendiga, pues estamos aquí finalizando ya lo que fue el evento Por Amor a Mi Familia. Pues aquí con los hermanos encargados de lo que fue la cocina, la preparación de alimentos para las mujeres, verdad, que fueron muy celebradas. ¿Qué nos pueden comentar? A ver hermano, usted primero, ¿qué nos comenta sobre lo que fue este evento y en lo que participó usted? Bueno, es un evento para reconocer a las mujeres, reconocer su trabajo y no solamente que pasara por alto desapercibido. Lo que preparamos este evento, hubo mariachas, hubo música, reconocimientos, pero sobre todo les preparamos un platillo, unos tacos. Vean todo el equipo que hay detrás de nosotros trabajando. La gente de aquí, mi hermano Pastor Mundo también, quienes están todos muy activos. Así es que gracias y bendiciones para todos. Mi hermano Pastor Mundo, pues que comentario nos tiene sobre lo que fue este evento que se realizó aquí en la plaza. Comentaba hermano, fue una plaza que años atrás, esta zona verdad, pues los que somos de aquí. Sabemos que este fue un lugar donde se denigraba, se tenía la mujer como un objeto sexual, solamente eso era aquí. Y que lo que Dios hizo a través de este tiempo, que hoy se dio para festejar a la mujer, para darle lugar y que sea dignificada nuevamente. ¿Qué nos comenta sobre eso, hermano? Bueno, tiene usted una razón y muy cierta, buena reseña de que antes aquí era un lugar de prostíbulos, de donde la mujer era humillada, era abusada. Pero gracias a Dios por ese privilegio que hoy nos da a nosotros como cristianos evangélicos. Y a través del gobierno municipal estamos haciendo un equipo para honrar a la mujer, la mujer de Juárez, a la mujer que es una persona que ha luchado, que ha salido adelante. Y queremos, con este proyecto, con este programa, decirle a las mujeres que Cristo les ama y que la iglesia evangélica, en conjunto con el gobierno municipal, les queremos honrar y decirles que son algo especial para nosotros. Agradecemos a todos los conciertos que estuvieron participando, con sus equipos respectivos. Y aquí ahorita no hay ninguna religión, ninguna doctrina, somos un solo cuerpo en Cristo, unidos con el propósito de simplemente de honrar, honrar a la mujer. Y bueno, pues, la mujer siempre tiene que ver en esto y no queríamos que sirvieran, hermano Legario, pero nos quitaron a nosotros por estar ahí sirviendo y agradeciendo a Dios por estas preciosas damas que están con nosotros en esta hermosa tarde. Gracias, de veras. Pues gracias, hermano Mundo, gracias, hermano Legario, pastores, verdad, que se dispusieron desde ayer, desde ayer a estar trabajando, preparándolos, lo que hoy día, verdad, pues pudieron deleitarse las mujeres. Así que muchas gracias, hermano, por la participación y pues nos estaremos viendo para la próxima. Gracias a ustedes por la difusión que están dando y estos son eventos importantes que Juárez tiene que darse cuenta de que le amamos, amamos Juárez, por eso estamos aquí. Gracias, hermano, a ustedes también. Dios los bendiga, seguimos adelante. Gracias. Son bellas, vaso frágil, luna llena, el complemento perfecto de la creación, porque no cuidarlas como una flor. No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen, por una como ella estamos hoy aquí. No haga violencia a las mujeres, no corten sus alas, deja que sueñen, por una como ella estamos hoy aquí. Gracias. 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 Gracias.